¿Por qué andas creyendo en otros? Esos que no quieren verme A tu lado y sin razón de ser ¿Cómo estás? Estoy bien, muy bien, gracias por el apoyo que siempre me dan Sé que hoy día has presentado tu disco, Lunario Cuéntanos, acerca de... Es el primer DVD en vivo Desde la Ciudad de México, en el Lunario, un lugar maravilloso Sí está a la venta en todos los Starbucks del Perú Y está a 35 soles ¿Solamente en los Starbucks? Solamente en los Starbucks y de verdad es un DVD bien bacán ¿Qué tal la acogida en México? Bien, estamos trabajando mucho ya hace varios meses atrás Acabo de regresar de Catar con Alejandro Fernández ¿Qué te puedo decir? Empezando, como alguna vez empecé aquí en mi país, pero empezando allá Claro, representando siempre a Perú Exactamente Y cuéntanos, sabemos que te vas a presentar en la estación de Barranco Estamos del 22 al 31 de Julio 10 fechas seguidas en la estación de Barranco No se la pueden perder Las entradas están a la venta solamente en la estación Y estoy muy feliz porque regresar a Barranco siempre es una alegría Estamos con toda mi banda 10 fechas seguidas del 22 al 31 de Julio ¿Pero después de cuánto tiempo? Tú haces un concierto y la gente se reúne Cuatro años Cuatro añitos, sí La gente se reúne como la primera vez Sí, sí, tenemos una gran cantidad de seguidores que nos han venido acompañando durante tantos años Y este tipo de materiales también se hacen para capturar gente nueva y público nuevo Está bien bacán este DVD, cómpranlo porque está barato, está 35 soles Y es un súper buen material ¿Habrá una gira nacional? Ahora hacemos del 15 al 22 de Agosto Estamos en el Teatro Municipal de Trujillo Del 22 al 26 de Agosto En el Teatro 2 de Mayo de Chiclayo Vamos obviamente también a la Sur Vamos a hacer los teatros que queremos Que vamos a hacer ojalá se habrán más plazas De ahí regreso a México Y para toda la gente que tiene la oportunidad de vernos también por la vía web Los invito a mi Facebook Que es facebook.com diagonal paquito music Ahí pueden entrar y te dejo videos y conversas con la gente Está bien bacán este Facebook Sabemos que el próximo año cumples 20 años ¿Qué tal? ¿Ya tienes planeado algo? ¿Vas a celebrar? No lo sé Disco nuevo si pienso sacar En agosto del próximo año Pero no No tienes ningún plan Son temas inéditos O sea es un disco nuevo Ah es un disco nuevo Si No es ninguna recopilación de 20 años Ni mucho menos Este joven está haciendo una encuesta acerca del Perú Por Fiestas Patras Dinos que es lo que más te gusta del Perú La música, la gente emprendedora No sé, la comida Lo que más me gusta del Perú Es que la gente cada día El peruano se refleja más en su propio país Y eso es importante Porque mientras no nos reconozcamos Mientras no haya un reconocimiento de todos Este, nunca vamos a sentirnos más peruanos que nunca Entonces es importante eso Y arriba Perú Y arriba Perú toda la vida Bueno, como siempre La gente en el joven Un fuerte abrazo Gracias por estar apoyando siempre Mi carrera Y nos vemos en cualquier momento En cualquier otro lugar Chao Hasta que vuelvas conmigo No daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Que la vida doy contigo Que también te equivocaste ¡Buenos días! La vida 최고 Gracias por ver el video.